Ese tipo lo vamos a enseñar a que respete, ¿oíste? ¡Vámonos conmigo! Si tú quieres vivir conmigo Yo la toé pata con el doqueado No soy un juguete Nada más quiere cambiarte y me guiarte Y tú iba de tolete Conmigo tú no tienes voltaje Y tú no puedes acolerte Yo soy tu cara que tú no guste Y yo busco lo tuyo, cabete Todo lo que tú dices me tuyo Y yo te reclame Pero la pabriga te guiarte Y tú no lo ves, ven Te jodiste con esta madre Y yo soy yo de gente Contigo no quiero na' Contigo no quiero na' Esto es un salto pa' atrás Que tú tan pelao Contigo no quiero na' 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 Gracias por ver el video.